Música 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 Hey como estan mis hijos? Saludos papá como les fue? Bien bien gracias a Dios y a ti? Muy bien, pero tu no saludas eh? Claro que yo les voy a saludar a un trapo viejo con un bajo de basura encima Mira no le hables asi a papi? Pues que no me jode entonces Tanto que me esfuerzo yo por ti mira como tu me tratas Que trabajo? Eso que a usted le llama trabajo? De que recoger basura? Ahora que yo se que a eso le llaman trabajo? Pasando vergüenza en la calle Claro que si que eso es un trabajo y eso es un trabajo digno Porque mi papá no le hace daño a nadie o que tu quieres que se haga a la calle Se lo mal hecho para que lo maten Jaja eso quisiera yo salir de él Pero mira muestro! Tranquilo! 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 Ahí va a cambiar algún día tranquilo! 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 Ay Dios mio! Hola mami! Hola! Como esta? Todo bien? Bien acá? Bien bien Baby ven a comer! Voy! Yo soy! Luisito mira vente a comprar un fresco para comida! Ta bien! Ahí fue yo no voy a comer enano! Pero por que mi hijo? Quien puede comer con bajo basura que hay aqui? Tranquilo! Tranquilo! Baby pero caramba! Déjalo! Déjalo! Tranquilo! Tranquilo! Déjalo! Que yo soy culpable de todo esto! Mis padres me dijeron que estudiaron y no estudié! Y mira donde llegué! A trabajar en un ayuntamiento! En el camion de la basura! Eso me importa mi amor! Porque es un trabajo digno! Si! Si! Como no! Yo se que nos falta mucho para que tu me dejes! Porque tu tambien debes estar cansada de mi bajo basura! Y yo me voy de aqui! No! No! Miguel! No te vayas Miguel! Si! Si! Yo me voy! Yo no quiero morirme! Miguel! Miguel! Mami mire el refresco de la comida! Que refresco ni refresco mi hijo! Me volvete a buscar a tu padre! Yo creo que lo ha cometido una locura! Se fue para allá arriba! Una locura! Si mi hijo! Ay Dios mio! Baby! Baby ven! Vaya a buscarlo! Dale! Dale! Espera! Toma! Llévale esto! Papá no! No comete esa locura! No lo hagas! Usted dice! Si por ese lazo! Lo cambiamos por esto! Que es esto! Dios le da la peor batalla a los mejores guerreros! Confía en que todo va a cambiar! Porque yo tu esposa y tu hijo te amamos! No cometas un error! Wow! Y va a cometer un error mi hijo! Escúsenme! Te amo papá perdóname! Yo también lo amo! Que queremos papá! El mundo está pasando por momentos difíciles! Momento el cual tenemos que estar juntos! Tenemos que perdonarnos! Tenemos que buscarnos ambos! Ya que Dios no ha demostrado de que no somos nadie! Y que cualquiera comete un error! Comete un error! Comete un error! Comete un error! Comete un error!